Oración a la sangre de Cristo de hoy viernes. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por un viernes más que el Señor nos regala. Vamos a implorar con mucha fe la sangre de Cristo, pidiéndole a Dios que aleje de nuestras vidas los ataques, las brujerías, las acechanzas, el demonio de nuestra vida y de nuestros hijos también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de tu sangre, Señor Jesús, sellamos toda potestad destructora, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todas las personas que habitan en ella. Vas a nombrar, querido hermano, a tus hijos, a tus familiares en este momento, y vas a pedir la divina protección de la sangre de Cristo en este día. Sellamos las personas que el Señor va a enviar en este día a nuestra casa, así como los alimentos y los bienes que tú generosamente nos regalas para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos la tierra, las puertas, las ventanas, los objetos, las paredes, los pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día, las personas, las empresas o las instituciones con quien vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material, nuestro trabajo espiritual, sellamos los negocios de toda nuestra familia, sellamos los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, Señor Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, de todos los dirigentes de nuestra patria, para a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Ahora con mucha fe, queridos hermanos, hagamos esta oración a San Miguel Arcángel, pidiendo también la protección de este Arcángel en este día. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora para finalizar este momento de oración, queridos hermanos, vamos a hacer estas tres oraciones diarias a la Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta firmeza a ti también acudo, oh Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh Purísima y Santísima Madre de Dios, mis súplicas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Soy todo tuyo, reina mía, y madre mía, y todo lo que tengo tuyo es. Con mucha fe, queridos hermanos, en este momento hagamos nuestra petición, cerremos nuestros ojos, y en este momento de silencio y de oración, vamos a entregar nuestra intención de este día a la Santísima Sangre de Jesús y a nuestra Santísima Virgen María. Amén. Te consagramos nuestro día, Santísima Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes les damos el corazón y el alma mía. Contigo vamos Virgen pura y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias queridos hermanos por acompañarnos en este día sábado. Vamos a abrir nuestras manos y a sentir como Jesús en este momento nos regala su santa bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó su hermano en Cristo, Alberto. Y les invito queridos hermanos a que nos bendigan con un me gusta. Y ahí también quiero dejarles nuestro número de celular para que nos escriban y ahí estaremos atentos a responderles a cada una de sus intenciones, de sus preguntas. Un fuerte abrazo queridos hermanos y sigamos unidos a Cristo. Amén. Amén. Amén.